Qué gusto me da recibir en este estudio, en este programa, en esta estación, al queridísimo Juan Solo, que tengo mucho tiempo de conocerlo, que es una gran persona, un gran padre. Hablábamos antes de entrar al aire del tema de los papás, yo que soy abuelo le daba consejos y es un placer tenerlo acá, bailarín de cepa, desde Fred Astaire, no se veía a dos pies tan coordinados como los de Juan Solo y pues me da mucho gusto. Mucho gusto que estén aquí con nosotros. Oye hermano, gracias, gracias por esta presentación. Esto de bailar es nuevo, es nuevo y nadie lo sabía, incluso yo, o sea, bailaba de que en la fiesta, en la boda, en lo que sea, pero ya que te monté en una coreografía y estar bailando en tele nacional es completamente diferente. No, si hasta yo me asusté, te soy honesto, o sea, cuando me enteré que estabas dije, Dios de mi alma, ¿en qué momento este muchacho me salió bailarín? Y más a ese nivel. Sí, ¿no? Y la neta es que, por ejemplo, como bien decían en la entrada, comparto con Niki Chávez, que ella es bailarina así de formación y todo, ¿no? Se le nota luego... Cuéntale al público, ¿quién es Niki Chávez? Niki Chávez es hija de Julio César Chávez, es la hija más chica de Julio César Chávez. Ayer fue su cumple, Niki, si nos estás escuchando, un beso grande. Y, bueno, es una tremenda bailarina y me ha ayudado muchísimo. Obvio, es como cuando entras a un equipo de foot y tú eres el malo, pero todos los demás juegan más chido, eventualmente terminas haciéndolo mejor, ¿no? Y este ha sido mi caso. Ahorita vamos por la quinta semana y estoy contento porque nosotros queremos estar en la final. Mañana bailo para que estén pendientes también por ahí en las estrellas y pueden seguir nuestras redes sociales. Ella es Niki Chávez 98 y yo, arroba, soy Juan Solo. Dime una cosa, Miki o Juan, yo tengo que hacer un alto en esta entrevista. Espero que la producción esté preparada porque tengo que poner las mañanitas el día de hoy. Y no se las voy a poner a Niki Chávez porque no la conozco, o sea, le mando un abrazo. Pero las mañanitas, querido público, súbele, por favor. ¡Sí, señor! ¡Venga, venga, que se escuche, que se escuche! Estas son las mañanitas que cantó el rey Marín. Oye, felicidades, Miki o Juan, solo es tu cumpleaños. Se me había olvidado, ¿eh? Te lo digo de neta. Ahorita que estaba platicando contigo ya se me había olvidado que es mi cumple. Estoy contento, agradecido con todo lo que está sucediendo. He tenido un año de verdad maravilloso. En enero cambié de equipo de trabajo y me cambió la vida por completo. Arrancamos esta gira del Malquerido que ahora, este próximo sábado tiene concierto aquí en Ciudad de México. Fuimos a España, hemos tocado ya en otros 10 estados de la República. Andamos de aquí para allá, regresé al teatro, estoy en las Estrellas Bailan en Hoy. Prendo el radio y escucho mis canciones. O sea, todo está sucediendo este año y pues súper agradecido con la oportunidad de seguir dedicándome a lo que más me gusta, ¿no? Que la realidad es que no muchos podemos presumirlo. Exactamente. Y además, cumplir años trabajando, esa es una bendición. Totalmente. Tú también trabajas en tu cumpleaños, quiero pensar. Sí, hombre, siempre. Aquí no sé, Navidad, cumpleaños. Creo que el pasar estas grandes fechas trabajando convierte a tu vida en una vida especial porque más si, como dices, tú trabajas en lo que te gusta. Imagínate, trabajando en radio que ha sido una vía de promoción para tu música durante mucho tiempo, en una estación donde eres tan querido como en X, en un programa donde eres muy querido. De verdad, feliz cumpleaños, mi querido Juan. Gracias, mi Jessy. La neta, agradezco mucho porque como bien dices, han sido muchos años que tú me has visto y que has sido de verdad presencial ahí desde primera fila de este loco que no ha quitado el dedo del renglón, ¿no? Creo que soy alguien que siempre se ha aferrado a las canciones, a la música y pues he tenido altas, bajas, momentos increíbles, otros no tanto, pero al final yo no me veo haciendo otra cosa, ¿no? Sí me veo expandiendo este sueño a lo que te decía, ¿no? Al teatro, al baile, pero no me veo como alguien que deja de cantar. Más bien al revés, me veo cada vez más vistiéndome más formalmente hasta que termine The Smoking con una Big Bang detrás de mí cantando mis canciones. Ah, qué maravilla, la verdad es que es espectacular. Y esa obligación que luego tiene quien es creativo, quien es ansioso, quien es inquieto de estar sacando y sacando música, de estar mostrando su inspiración, te lleva a seguir además de recorriendo el país sacando música, Juan. Sí, ahorita traigo una rola nueva junto a los claxons, se llama Villano. Esta canción ya había salido en mi disco de Malquerido que saqué el año pasado y que justo habíamos presentado en el Teatro Metropolitan, pero ahora que te digo que cambié de equipo, volvimos a darle vida a las rolas que habían salido, porque también creo que es un momento a veces medio ingrato para la música, que los sencillos se van muy pronto, ¿no? Digo, tú tienes todos los años en el radio y sabes que antes se promovían muchísimo más tiempo las canciones. Y bueno, a mí me gusta mucho también como que no tirarlas de que ya pasaron y bueno, ya. Entonces le hablé a los claxons, hicimos una versión de Villano, que me encanta, que está disponible en todas las plataformas digitales y también, por supuesto, que sonando en Hexa. Y entonces como que dije, bueno, le voy a dar bola a esta rola y aprovecho que salgo y promociono mi concierto del próximo 9 y pues aquí ando platicando de Villano, de esta colaboración con Claxons y pues sonándola donde me dejen. No, qué bueno, porque aparte explicarle al público que antes, hablo de la década de los noventas, de los primeros diez años, de los dos miles y así, pues el no estar bajo la cobijo, la sombrilla de una compañía de discos implicaba prácticamente no existir en el mundo de la música. Total. Si no había una gran compañía que te arropara, caso concreto, alguna que se llama Sony, otra que se llama Universal, otra que se llama Warner Music, Emmy en aquel entonces, qué sé yo, pues era muy difícil navegar y tu camino ha sido difícil. Es decir, el artista que labra con conciertos, con música, es bueno que estés y que hayas probado ambos mundos, pero qué bueno, porque tu manera de promover es tocar y estar con la gente, ¿no? Sí, yo sí creo algo muy importante. Al final llegaron las redes sociales y qué padre, pero no hay nada que haya suplido el vernos a los ojos, el que tú vivas la emoción de un concierto, el que te sientes en tu butaca y al otro lo ves entregarse cuerpo y alma. Me acaba de pasar el fin de semana que fui a un concierto y me fascina el espectador, ¿no? Como que digo, esto no hay forma de que te lo transmita una cámara. Aunque estés en tu casa y el Dolby, el digital, no hay forma de que esta emoción se transmita. Mientras eso nos dure, yo voy a seguir buscando dónde cantar, escenarios para pisar y pues al final, insisto, siempre ando y he andado con mi guitarra colgada a la espalda buscando cómplices, oídos, ojos para este sueño. Y si hay personas que me están escuchando por primera vez, los invito a que me sigan en arroba soyjuan solo, en todos lados que estoy ahí 24-7 pendiente de mis redes. Oye, Juan, dime una cosa, este asunto de escoger las nuevas canciones, ¿cómo le va a tu carrera? O sea, ¿cómo vas al respecto? Bien, estoy emocionado porque, mira, yo soy alguien que siempre está componiendo. Esa es una realidad, ¿no? Como que es para mí y para otros artistas. Aprovecho, por ejemplo, para contarte que Dame tu amor de María y Yair es una canción que escribí con María. El nuevo sencillo de Guayna que se llama Funeral lo escribí con Guayna. Vienen por ahí cancioncitas con otros artistas que no quiero quebrar porque ya sabes que del plato a la boca se cae la sopa, pero bueno, me están grabando muchas canciones. Y entonces me pasa que cuando empiezo a juntar rolas para mí, más bien trato de ir descansando en la idea de que esta es la mejor rola que puedo hacer, que puedo componer en este momento, sí, ok. Y entonces como que ahí voy descansando sobre eso y actualmente los artistas que tenemos una compañía de discos, les platico cómo funciona. Hacemos como una carpeta de canciones y le entregamos a nuestro A.I.R., que es un personaje dentro de la disquera que se llama Artista y Repertorio, nos ayuda con oídos frescos a encontrar esas canciones que se escuchan nuevas, que la temática está chida y nos sacan como de este loop donde para nosotros todas nuestras canciones son increíbles, ¿no? Y entonces como que es un poco confiar en el equipo y en esta gente que pues al final está contratada para hacer esta chamba y que sabe su chamba. Entonces yo confío mucho en el A.I.R. de la disquera y le digo, bueno, traigo todo esto, ayúdame a pulir y encontrar un camino. Lo que te puedo adelantar es que viene muy pop. Siempre he ido como mucho a lo latino, he hecho cumbia, he hecho, incluso tengo canciones de salsa afuera, pero ahorita estoy como que ajustándome un poquito más al pop porque pues como que esas rolas me empezaron a surgir y me gustaron un montón. Qué bueno, porque yo creo que mucho el género y el tipo y la forma de la música que tienes que ir entregando tiene que ser con este asunto de melate, porque el melate tiene que ver con la emoción, tiene que ver con la pasión, con el corazón y con lo que ya conoces a tu gente, ¿no? Totalmente, yo tengo tatuado aquí en el brazo intuición y trato de seguir mucho la intuición y vivo invitando a la gente a que sigamos la intuición, como que siento que nuestro alma, nuestro corazón sabe. Y lo que te digo es como que independientemente de lo que pase en la música y de que todos queremos pegar, sea lo que esto signifique, ¿no? Todos queremos destacar, sí tenemos que hacerlo abrazados de una verdad, que el artista tiene una verdad y mi verdad no es la de Mon Laferte, ni es la de Kurt, ni es la de Raimix, ni la de nadie, es la de Juan, ¿no? Y entonces ahora la chamba es, esta es mi verdad, la voy a cantar y además voy a dedicar el mismo tiempo que dedico a escribir, a producir y todo, a buscar a mi gente, ¿no? Y a encontrar a través de redes sociales dónde están esas personas que puedan hacer mis roles parte de sus días. ¿Y qué te digo? Creo que sigo y no quito el dedo del renglón porque tengo la fortuna de que la gente que comienza a seguirme generalmente se queda muchísimos años. Tengo fans que la gente que me acompaña el próximo sábado van a ver, me siguen hace 12 años, se saben hasta las canciones que nunca grabé y que canté en un live en 2017 o 19, ¿sabes? Como que son fans increíbles los que me acompañan y pues ni modo que viendo todo eso y teniendo la oportunidad de seguir, por ejemplo, esta mañana viniendo a esta entrevista, pues ni modo que diga, no, 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 el mundo ya, la música está de moda, me voy, me voy a otro lado. Pues como que digo, no, ahorita es donde más ganas le tengo que echar. Sí, totalmente, mira, te mandan saludar de Mazatlán, Sinaloa, feliz cumpleaños flaquito, acá de la Ciudad de México, de mis canciones favoritas del disco más querido, pues todo mundo, también de Guadalajara te mandan saludar, me imagino que vas a estar recorriendo México, vas a seguir recorriendo México porque has tocado en muchos lugares. Oye, Juan, dime una cosa, este asunto de la bailada, yo siempre que entro a algo, entro para ganar, es decir, aunque pudiera pensarse que no pueda yo ser un bailarín, si yo hubiera entrado, que disto mucho de poder entrar, yo entraría más bien al de las botargas, pero no necesitaría una botarga, pero bueno, entonces, ¿creen realmente ganar tú y Niki? Yo sí siento que estamos entre los más fuertes, te voy a decir por qué, yo soy muy aferrado y Niki es una gran bailarina y es el triple de aferrado, imagínate, yo creo que a veces la gente pierde mucho este contexto, imagínate que tú eres hijo o hija de un grande, como es el caso de Niki, y que a todos lados donde llegas es la hija de Julio César Chávez, esto le ha provocado, debo decir, porque llevo un mes de tratarla todos los días, que es súper autoexigente con ella y además es talentosa, entonces pasa que tiene un gran nivel y me está llevando a que yo explote lo mejor de mí, ¿no? Y evidentemente, igual que tú, yo soy súper competitivo, de hecho, hasta mi mujer me dijo así de que, ¿cuánto tiempo dura? Y yo, pues, no sé, me dice, mira, me voy a hacer la idea de que vas a ir a la final, porque ya te conozco cómo eres de aferrado y ensayo muchísimo, ensayo en Televisa, ensayo en mi casa, encontré formas de que escribo los pasos con un plumón en un espejo para que se me queden de primera, y también de cierta forma mi cerebro está acostumbrándose a aprender coreografías, si quieren ver de qué hablo, pues ahí estoy en mi TikTok en todos lados compartiendo de qué va, esta semana mañana bailamos Charleston y es una coreografía que nos gusta mucho a los dos, estoy seguro de que vamos a estar en la final. Eso, oye, y en dado caso, así en el muy remoto, remoto caso, que no ganen, ¿a quién te gustaría que, quién te gustaría que ganara? Mira, hay parejas fuertes, muy fuertes, como Jonathan Becerra con Kim Chantal, se me hace que están muy duros, Sandra Itzel con Imanol también están muy duros, Danny Finus con Nacho Casano están fuertes. Siento que, mira, más que me gustaría, lo que creo y lo que me gustaría estar viendo en el reality es que todos los demás, igual que yo, nos pongamos incómodos, nos retemos a bailar cosas que nunca habíamos bailado, y al final, como personas, nos vayamos más chidos de como llegamos. Creo que eso es increíble y ojalá que a partir de aquí vengan muchísimos proyectos para todos, pero definitivamente hay competencia, como dijera el propio Julio César, hay tiro, así que no se lo vayan a perder, estamos de que todos los días por las estrellas, y si nos siguen en redes sociales, en arroba soyjuanzolo y nikichaves98, van a ver nuestro día a día también. Qué buena manera de empezar la semana. Un placer, gracias a todos, arroba soyjuanzolo en todos lados, nos vemos este sábado 9 en el Auditorio BB, y Jessy, gracias siempre, te mando un abrazo y espero saludarte pronto, en persona. Gracias, mi querido Juan, gracias, un abrazo muy grande, y vamos a continuar con este programa. Gracias, Juan Solo. Chao.